¿Qué es la Comisaría Octava? Y luego es detenido por la brigada y al revisar el vehículo encuentran 8 kilos y medio de drogas, 3 celulares, un cargador con munición de 9 milímetros y dinero en moneda argentina. Vemos que son 12 los detenidos, ¿se ha podido establecer las identidades, edades, antecedentes? Son dos hombres mayores de la edad de nacionalidad argentina. ¿Podría repetir desde cuándo se comienza la persecución? En Rivadavia y La Rioja. Continúa por La Rioja y doblan aquí en Sánchez de Loria, donde son detenidos en Loria, Casi y Polito Yrigoyen. ¿Cómo continúa el operativo ahora? Estos detenidos son remitidos a la Comisaría Octava y continúa la investigación con el juzgado federal de turno. Usted dice 8 kilos de droga, ¿qué es? ¿Cocaína? ¿Qué droga? Sí, cocaína, 8 kilos y medio de cocaína. Usted acaba de comentar que en la huida o al ser perseguidos por la policía envistieron dos motocicletas, ¿se produjeron algunas personas heridas? No, no hubo personas heridas, simplemente fueron impactadas las motocicletas. Gracias. 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 Gracias.